Raimundo Cruz, entrevista a... Un saludo, Raimundo Cruz, agradece que nos tome la llamada. 54 ciudades del país se enlazan en este momento a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Y esta entrevista la vamos a poder ver escuchar más tarde noche en el país y en el mundo entero en el portal www.enterados.com.mx Entera el 2.1.com.mx Don Enrique, buenas tardes. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, la pregunta obligada. Han sido ejecutados en los últimos días un alcalde del Partido Verde en Chiapas, un alcalde del Partido del PRD en Michoacán, aunque él era de Guerrero, y ayer asesinan al esposo de una alcaldesa que va a entrar en funciones del PRI. ¿Está en riesgo la seguridad de los presidentes municipales en este momento en México? Realmente es un tema muy delicado, como tú lo comentas. Tenemos tres muertes en el último fin de semana, lo cual en diferentes estados y aparte en diferentes circunstancias. Uno lo asesina miembros de la comunidad, el presidente entregando apoyos. En Chiapas. En Chiapas, así es. Vimos estas imágenes en donde le dan el tiro de gracia. El segundo caso, el presidente de la República tenía conocimiento vía Twitter del alcalde que corría riesgo su vida y lo asesinan. ¿Y traía seguridad federal? Así es, traía escorta federal y lo asesinan. Y el esposo de la presidenta que lo asesinan, lo cual es un tema muy delicado para el país. Es un tema delicado en la gobernabilidad de este país. Por eso le pedimos a la Secretaría de Gobernación una reunión inmediatamente para poder tener mesas de trabajo ya permanente para la seguridad de este país. Enrique Vargas, usted es alcalde de uno de los municipios, pues yo diría, más ricos que hay en la República Mexicana, Huisquilucan, en el Estado de México, uno de los municipios que tiene situaciones muy encontradas, amplia riqueza, pero también severa, severa situación, pues dura de vida, severa pobreza. ¿Qué es peor en este momento? ¿Qué es más difícil? ¿Gobernar el caso suyo, una demarcación con contrastes tan acentuados? ¿O el combate, ya no a la inseguridad del combate, a la delincuencia organizada que parece que nos está rebasando? Así es, el municipio de Huisquilucan es un municipio único en el país. Como tú lo dices, tengo tres zonas, la zona tradicional, la zona popular y la zona residencial. Y las tres son muy extremas. En la zona tradicional es muy católica, en donde también tengo parte agropecuaria, en la zona residencial, es de las zonas residenciales más altas de México. Y la zona popular, tengo una zona popular muy grande. Lo cual tienes que gobernar para las tres zonas. Es un tema complicado, pero es un reto muy padre, en el que llevo en el municipio de Huisquilucan. Te quiero comentar que llevo más del 45% abajo la incidencia de la inseguridad en estos primeros seis meses de gobierno. ¿Y cómo le hizo? Obviamente, todos los días estamos checando el tema de seguridad pública. El primer reporte que reviso es a las 5 de la mañana y el último es como a la 1 de la mañana. Estamos haciendo operativos permanentes en todo el municipio. Estamos, tenemos ya 120 patrullas. Cuando yo llegué teníamos 29. Lo cual, con todo esto, nos ha ayudado para bajar la incidencia. ¿Sí se puede combatir a la delincuencia en México? ¿Usted es una prueba de que sí se puede? ¿Por qué usted sí? ¿Por qué los otros no? Bueno, obviamente, el municipio de Huisquilucan está muy abandonado en el tema de seguridad. Como te vuelvo a repetir, cuando llegué tenía 20 y tantas patrullas. ¿Usted es alcalde panista? ¿Perdón? ¿Usted es alcalde panista? Yo soy panista, sí, claro. Así es. Por eso le digo, ¿por qué usted sí puede y por qué los otros no? Bueno, hay que ver también los diferentes municipios del país. No es lo mismo un municipio como Huisquilucan que un municipio en Tamaulipas. Obviamente hay que ver por zona, por regiones, qué es lo que le estamos pidiendo al secretario de Gobernación, sentarnos para ver cuáles son las zonas que más se necesitan apoyar a los alcaldes para poder hacer su trabajo. ¿Usted cree que haya solución, hay garantía para ustedes, alcaldes, presidentes, presidentas municipales, hay garantía para todos y cada uno de ustedes? Ahorita vemos lo que está pasando. Estamos viendo que, por un lado, la sociedad asesina a su alcalde, y por otro lado estamos viendo que la delincuencia organizada ya no respeta. El presidente municipal es el primer paso entre la ciudadanía y el gobierno. Bueno, somos los más vulnerables en esta cadena de municipio, estado y federación. La pregunta obligada se meterá en el tiempo. Si usted ve al secretario de Gobernación, ¿qué le va a decir? Si usted ve al presidente, ¿qué le va a pedir? Bueno, obviamente estamos muy confiados de que ya nos dé la cita para poder platicar. Y es un tema que necesitamos tener y trabajar en conjunto. Tenemos que tener una coordinación muy estrecha entre estado, municipio y federación. Por eso lo que le estamos pidiendo es una mesa permanente de trabajo en materia de seguridad. Se termina el tiempo y con esto me quiero despedir. Alcalde Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, municipio del Estado de México, de los más importantes de la República Mexicana. Enrique Vargas, alcalde del Partido de Acción Nacional. ¿Hay esperanza para los ciudadanos en materia de seguridad? Si un alcalde puede ser sujeto de la delincuencia organizada a pesar de la seguridad, ¿qué le espera a los ciudadanos? ¿Qué les dice? Así es, que confíen en nosotros. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y estoy seguro que la federación también quiere hacer su trabajo. Que confíen en nosotros y estamos trabajando para poder bajar la incidencia de la inseguridad. Ojalá podamos tener seguimiento para saber cómo le hizo usted para que los demás municipios de la República Mexicana algo, algo le puedan copiar. Un gusto haberle saludado. Buenas tardes. Claro que sí, hay que hacer órdenes para cuando necesite. Gracias, buenas tardes.